A picas y amigos, para el análisis de Frente a Frente nos acompaña el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a Alejandro y buenas tardes a Pueblo de Puerto Rico. Buenas tardes a ambos, al país y a todos y a todas. Gracias por su sintonía. Como adelantamos, Luma anunció que a partir de hoy y por los próximos días estará publicando una carta abierta dirigida a los abonados explicando su posición respecto a la investigación en curso sobre el apagón y hace una serie de señalamientos en defensa de su gestión y el escenario que ellos entienden encontraron en Puerto Rico. Entre esos puntos aparece en pantalla la gráfica. Hay uno que dice, lo que sí sabemos es que ha habido varios apagones grandes en los últimos cinco años previos a que Luma estuviera en el poder. También dicen que Luma heredó una red eléctrica frágil y rota y aunque ninguna compañía puede reparar décadas de fallas, en diez meses ellos han logrado algún progreso real. ¿Cómo ven ustedes esta comunicación de Luma a través de la prensa escrita dirigida entonces a los abonados? Bueno, me parece, no sé si fue Vasco Núñez de Balboa el que descubrió el Océano Pacífico. Creo que sí. Y Luma acaba de descubrir diez meses después que la red eléctrica de Puerto Rico estaba frágil. ¿Eso ya lo sabían cuando contrataron? Entonces ahora le están echando la culpa al que los contrató. Los contrataron para hacer un trabajo y están echando la culpa al que los contrató de no haber podido hacer el trabajo aún para el cual los contrataron. Es verdad que no se le puede pedir a ellos que reparen toda la red eléctrica y eso sería injusto. Y es verdad que sería injusto con ellos pedirle que hagan en diez meses lo que los contrataron para hacer saber Dios en cuántos años. Eso también es verdad. Ahora, por ejemplo, la carta dice que no aumentaron la tarifa básica. Mire, mi hermano, pero pidieron a la Comisión de Energía aumentos por otro lado y sí, el precio de la factura ha aumentado por petición de Luma. Eso es un hecho cierto. O sea que aquel que redactó la carta y se le ocurrió poner esa línea lo quería hacer con ánimo de ofender al que estaba leyendo. O sea, me parece a mí que hay cosas de las cuales no se le puede culpar siendo honesto, pero hay cosas que son su responsabilidad y tienen que asumirlas. Si pensaban que iban a venir al país y que iban a tener el monopolio privado de lo que antes era el monopolio público sin tener escrutinio público de su gestión, estaban equivocados. Me parece que la publicación que hace la gente de Luma sobre las circunstancias en las que se dio el apagón y la reseña que hacen en la carta de las circunstancias o de cómo estaba la red eléctrica, bueno, pues no es sorpresa para nadie. Oye, esa fue la red eléctrica y ese fue el negocio que Luma quiso hacer con el gobierno de Puerto Rico. Ese fue el negocio que Luma aceptó. Y ciertamente en un periodo de corto de tiempo no puede transformarse una red eléctrica que tomará varios años y hay gente que estima que hasta décadas para llevarla al óptimo de su condición. Así es que, pues muy bien, están diciéndonos en una carta que van a hacer lo que les toca hacer en su contrato. Lo que yo no vi en la carta en ningún sitio es que se comprometieran a decir la verdad, a que dejaran de mentirle al pueblo de Puerto Rico de que el sistema es confiable, de que no va a haber problema, de que estamos listos para lo acá. Cuando un solo interruptor, un breaker, se fundió, Puerto Rico se apagó y estuvimos varios días sin energía eléctrica. Todo debe comenzar por decir la verdad y si hay una deficiencia que está en un nivel demasiado deteriorado, pues entonces dígaselo al pueblo de Puerto Rico y dígale que va a tomar más tiempo y busque planes alternos para suplir de energía. Pero lavado de cara con una carta abierta al público, no creo que sea la forma correcta de cumplirle al pueblo de Puerto Rico que los contrató para dar un servicio de energía adecuado. El gobernador está en desacuerdo con la decisión del juez en el caso de la cabildera de la estadidad, Elizabeth Torres, que resolvió a favor de ella. Quiere decir que puede continuar ocupando el cargo para el cual fue electa. Como hemos dicho, el gobernador está en desacuerdo. ¿Debería el Departamento de Justicia apelar? El problema es que la ley está mal redactada. Eso es un embeleco de la P a 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 la Paz. Es una ley mala que no tiene los protocolos necesarios con los cuales los cabilderos de la estadidad tendrían que cumplir para luego, si no cumplen, ser destituidos de su puesto. No le ordena a ninguna agencia hacer reglamento, por lo tanto ninguna agencia ha hecho reglamento. Se le encomendó a Prafa, Prafa no ha hecho reglamento. Se le encomendó a los propios cabilderos, los propios cabilderos no han hecho reglamento. Una elección que costó más de un millón de dólares y ahora nos cuesta más de un millón de dólares al año el salario y los gastos, las cenas, el parking, el metro en Washington, que los cabilderos de la estadía ganan. El PNP dice que lo que pasa es que ganaron el plebiscito del 2020, pero eso no estaba en la papeleta del plebiscito. Eso es un emblema que vino después. Había otro proyecto de ley, había un mejor proyecto de ley, no lo digo porque el autor está aquí presente. Había un mejor proyecto de ley que decía que iba a quedar aquella misma comisión de igualdad, que lo hacía gratuitamente a esa comisión de igualdad, le iban a dar fuerza de ley y le iban a dar los instrumentos necesarios. Pero aquel proyecto fue descartado. Al gobernador se le dio la oportunidad de vetar esa ley que lo único que ha hecho es traerle problemas y no ha adelantado la estadidad ni un solo centímetro. Lo que está pasando en Washington para mover la estadidad es cortesía de Nidia Velázquez y Alejandra Ocasio Cortés, Jennifer González y Darren Soto y a la misma vez políticos de Puerto Rico, del PNP, el Partido Popular y el Partido Independentista, que vayan a mover el tema. Cabilderos de la estadía no han hecho nada, que no sea costarle a Puerto Rico. Hay gente que le ha dedicado demasiada atención a este asunto de la delegada congresional Torres y ya parece una obstinación con esa persona que fue electa por el pueblo de Puerto Rico. Si está cumpliendo o no, bueno, desafortunadamente o quizás afortunadamente no van a reelección. Cada cuatro años el pueblo de Puerto Rico pasa revistas sobre los funcionarios electos. En el caso de la delegada, pues eso no va a ocurrir y la historia se encargará de cada uno de los que han sido electos y les toca trabajar, ¿verdad? Así es que si le costó un millón de dólares o le costó un poco más de un millón de dólares la ley de los cabilderos o el sueldo de los cabilderos o, como dice la oposición política, o todo lo que puedan criticar, lo cierto es que el ELA nos ha costado mucho más recientemente el seguro social complementario. Usted tendría un beneficio que porque estamos en el ELA hoy no tiene. No es un millón, son billones de dólares que usted y otros puertorriqueños y puertorriqueñas como usted hoy no tienen gracias al ELA. Entonces quieren criticar un dinero que usted utiliza para que unos delegados congresionales, que ellos quieren llamar cabilderos, están reclamando, impulsando, junto a todos los oficiales electos del PNP, del PPD y los congresistas que están inmersos en este tema para adelantar esa causa. Mire, la causa sí se ha adelantado, la causa sí ha logrado avanzar, porque ya hay discusiones de consenso y el tema del estatus de Puerto Rico se ha convertido en un tema de prioridad en muchos foros importantes. Así que hemos avanzado, seguimos avanzando y la colonia será un capítulo triste de la historia de Puerto Rico. Un minutito nos queda a ver si podemos comentar la comparecencia hoy del secretario de Justicia, a la comisión que está discutiendo el proyecto para restringir el aborto. ¿Consideran que lució bien o él alega que se sintió incómodo? Pienso que sí. Pienso que el secretario fue allí a hacer su trabajo y lo que le está diciendo el secretario es, mire, si quieren aprobar este proyecto tienen que enmendar tales artículos porque no cumplen con la jurisprudencia actual, ¿verdad? Para que se sepa. Desde Malbury versus Madison a principios del siglo XIX, es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el que dice que es condicional y que no. Ese tribunal ha dicho, en el caso de Case versus Parenthood, que el criterio médico no puede ser sustituido por el criterio legislativo y el secretario lo está tratando de ilustrar. Los legisladores, algunos, no quisieron escuchar al secretario y se formó ese careo triste la ocasión. El secretario de Justicia compareció dando la impresión de que quiere ayudar y yo estoy convencido de que en efecto así es. Utilizó la expresión de que se sentía intimidado, no lucía intimidado, por el contrario defendió su postura, insistió en su postura y creo que de verdad las recomendaciones que estaba haciendo las estaba haciendo con toda honestidad intelectual y con la mejor buena fe. sobre lo que la presidenta de la Comisión Senatorial está planteando y hubo como una confrontación. Bueno, hay gente que cree que son los dueños absolutos de la verdad. El secretario de Justicia creía que tenía la razón en el caso de Elizabeth Torres y perdió. Así que quizás en las recomendaciones que está haciéndole sobre el proyecto que regula el aborto, pues quizás tiene alguna equivocación también. Nadie es dueño absoluto de la verdad, pero hay un buen ánimo de parte del secretario y de parte de la Comisión Senatorial de buscar el lenguaje que sea correcto y justo para tener el mejor proyecto posible. Gracias a ambos. Un buen fin de semana. Regresamos con ustedes.